Inventario 16 BE81618 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2016 color gris, presenta daños por inundación Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su facha delantera, se encuentra ligeramente rayada Cuenta con su parrilla y su emblema en buenas condiciones, cuenta con sus dos rejillas y sus dos faros de niebla En buenas condiciones, cuenta con sus dos faros delanteros, su faro delantero derecho en el interior cuenta con agua Alcanzamos a ver el faro izquierdo en buenas condiciones, su cofre se encuentra ligeramente rayado Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, cuenta con su caja de fusibles, su portafiltro de aire, su computadora Cuenta con su batería, su tapa embellecedora Alcanzamos a ver la tolva y sus motoventiladores en buenas condiciones No cuenta con aceite de motor Su cárter se encuentra desarmado en el interior Alcanzamos a ver las bobinas en buenas condiciones Pasamos a ver las bobinas en buenas condiciones Pasamos a ver las bobinas en buenas condiciones Pasamos a ver que no cuenta con el cárter de motor Se encuentra desarmado Se encuentra en el interior Posible daño en los componentes internos del motor alcanzamos a ver su transmisión en buenas condiciones pasamos a su costado izquierdo alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio su rin delantero izquierdo se encuentra tallado la llanta baja posiblemente se encuentre dañada la salpicadera izquierda presenta varios rayones las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas su espejo lateral izquierdo se encuentra completo el parabrisas no se alcanza a ver estrellado se encuentra en buenas condiciones cuenta con sus dos brazos, sus dos plumas su toldo en buenas condiciones alcanzamos a ver su cristal quemacocos el interior también se encuentra desarmado alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro se encuentran sucias su volante original el vehículo es estándar cuenta con una pantalla de estéreo original alcanzamos a ver varias molduras se encuentran sueltas aparentemente en buenas condiciones su consola central como que se encuentra desarmada alcanzamos a ver varios mecanismos en el interior aparentemente en buenas condiciones las molduras sueltas el cartón de la puerta delantera izquierda se encuentra desarmado alcanzamos a ver la bocina de audio cuenta con su manija los arneses en buenas condiciones la alfombra se alcanza a ver mojada se encuentra mojada su alfombra de la parte delantera parte del interior trasera alcanzamos a ver que el cartón de la puerta trasera izquierda se encuentra desarmado alcanzamos a ver la manija su bocina de audio los arneses en buenas condiciones alcanzamos a ver un cartón se encuentra tallado y sucio aparentemente en buenas condiciones la alfombra de la parte trasera también se encuentra mojada los arneses se encuentran sucios llenos de lodo las molduras se encuentran sucias alcanzamos a ver la guantera también se encuentra desarmada aparentemente en buenas condiciones su faldón izquierdo se encuentra rayado su rin trasero izquierdo tallado la llanta un 40% de vida su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones la fascia trasera en buenas condiciones su tapa cajuela se encuentra en buen estado cuenta con sus emblemas y letreros calavera derecha en buen estado pasamos a su costado derecho el faldón y las dos puertas del lado derecho se encuentran en buenas condiciones su rin trasero derecho ligeramente rayado la llanta un 60% de vida pasamos al interior trasero alcanzamos a ver su otro cartón de la puerta alcanzamos a ver tallado se encuentra sucio las vestidoras se encuentran sucias pasamos al interior de la cajuela alcanzamos a ver su gato mecánico cuenta con su gato mecánico cuenta también con su llanta de refacción 60% de vida su rin placa cero alcanzamos a ver un gancho de arrastre nos alcanzan a ver los demás accesorios varias tolvas se encuentran sueltas las molduras se encuentran sueltas desarmadas parte interior delantera alcanzamos a ver las vestiduras sucias cuenta con sus tapetes varias molduras más se encuentran desarmadas alcanzamos a ver su cárter de motor aparentemente en buenas condiciones su filtro de aire se encuentra sucio su guantera como se mencionaba se encuentra desarmada la alfombra como se mencionaba se encuentra mojada el interior se encuentra sucio lleno de lodo su espejo lateral derecho completo salpicadera derecha rayada su rin delantero derecho tallado la llanta 40% de vida salpicadera